¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues como les prometí en la idea anterior, hoy voy a compartir con ustedes algunos de mis productos favoritos del momento. Yo sé que tiene demasiado tiempo que no hago este video y que también ustedes ya han visto en estos últimos videos que he compartido que mis prioridades en cuanto a maquillaje, cuidado de la piel, etc. han cambiado radicalmente. Y no estoy pensando cómo cambiar su punto de vista con respecto al maquillaje ni mucho menos. Únicamente pretendo compartir lo que a mí me está funcionando en la actualidad y los intereses que tengo en este momento. Así que pues espero que este video les guste y vamos a comenzar. Lo primero que quiero compartir con ustedes es este aceitito que de hecho lo acabo de comprar porque ya se me terminó. Es el aceite de fortalecedor del cabello de la línea Patawa de Natura. La verdad es que este producto me gusta demasiado. Me gusta mucho cómo es que le he ayudado a mi cabello. Además de que yo también he dejado de plancharlo y de estarlo pintando de colores tan claros. Y los productos que actualmente utilizo pues ya no son como lo que eran antes. Entonces, en adición he tenido un cabello que ya no es necesario que lo planche, que está mucho más hidratado, que se mira mucho más brillante. Y la verdad es que me fascina. Es un producto que no es tan barato, pero la verdad es que vale muchísimo la pena para mí. Yo se los recomiendo muchísimo. En cuanto lo encuentren disponible, cómprenlo. Otros productos que me han gustado bastante son estos dos que son de la marca Victoria's Secret. Primero tengo la cremita y el Body Mist, que es este de la línea Velvet Petals. La verdad es que los dos productos me gustan mucho. Tienen un aroma bastante dulce. A mí no me gusta el aroma a vainilla. Y estos productos tienen aroma a vainilla y me fascinan. Yo los suelo utilizar tanto después de bañarme como antes de irme a dormir. Y la verdad es que me gusta mucho porque dura bastante el olor. Y al mismo tiempo como que da una frescura. Incluso, ya sea la ropa que te pongas después o yo que me lo pongo antes de dormir, mis sábanas se quedan con este aroma que está bastante rico. Así que si están buscando algo que no sea como tanto como un perfume, pero al mismo tiempo que les brinde esa frescura y que dure bastante el aroma, les recomiendo con los ojos cerrados estos productos. Actualmente hay muchas tiendas en Facebook, en Instagram, o hasta en Mercado Libre y Amazon, donde los pueden conseguir. Y particularmente este, como les digo, es aroma dulce a vainillado. Usualmente a mí no me gustan estos aromas, pero esta la es que sí me está gustando bastante. En productos del cabello también les quiero mostrar estos dos, que es el shampoo y el acondicionador. Estos son de la marca Biomedic. Dice queratina y arginina. También dice que es un tratamiento de reparación y reestructura para cabello dañado y quebradizo. Tengo aproximadamente dos semanas utilizando estos productos. Dejé de utilizarlos de Natura para probar otras marcas. Algunos me gustaron, algunos no tanto. De eso les hablaré en el siguiente video de productos terminados. Pero estos productos valen mucho la pena. No son los más económicos. Los compré en Walmart, pero también no son los más caros. Están como en un rango medio. Y la verdad es que me gusta bastante porque no tiene parabenos. Y también protege el color si es que lo tienes teñido. Yo noté que se deslado mucho menos mi cabello. Otros shampoos, aún a pesar de que tengo el cabello más oscuro que antes. Así que estos productos me han gustado bastante. También siento que me han ayudado mucho a controlar el frizz en mi cabello. Puesto que como ya no lo plancho, pues a veces sí tendría a tener un poco más de frizz. Y estos productos yo se los recomiendo muchísimo. Sobre todo si ustedes son personas que se planchan el cabello, lo sequen con secadora o que lo tiñan constantemente. También de cabello tengo esta crema para peinar. Que no me acuerdo si les había comentado en el video pasado de esta crema. Es la de brillo ceramidas. Y sinceramente me gusta, lo que más me gusta es el olor. Además de que es súper económica, cuesta 30 pesos en Walmart. Y pues yo lo utilizo porque, otra vez, después de bañarme yo aplico el aceite de natura. Y después aplico esta también como para facilitar que mi cabello se quede de alguna forma sin frizz. Y además el aroma perdura muchísimo. De esta línea de cremas para peinar hay de varios tonos. En función del objetivo que busca la crema para peinar. Que si para cabello rizado, para frizz, etcétera, etcétera. Entonces a mí este es el aroma que me gusta más. Y aún a pesar de que el shampoo y el acondicionador no me gustaron. Pero esta crema sí se las recomiendo y claro que la voy a seguir comprando. En cuestión de la piel, les quiero compartir esta que es el agua micelar. De las que les hablé el video pasado. Es esta agua micelar de la marca Cosmetic Lab. Ustedes ven que ya la tengo pues ahí bajando. Yo ya no utilizo actualmente ningún producto que sea waterproof. Que en particular era antes la máscara de pestañas. Entonces yo ya no necesito un agua micelar que sea bifásica. Por lo cual este producto lo utilizo únicamente para retirar el protector solar, el labial y el producto de cejas que utilizo en mi rostro. Y lo hace bastante bien. Pero lo que más me gusta y es que es como una de mis prioridades siempre. Es el aroma tan rico que tiene. Y que después de que lo utilizo, aún después de que me lavo el rostro, se queda un aroma súper súper agradable en la piel. Incluso la he probado no solamente cuando me desmaquillo sino también antes de maquillarme. Me deja un aspecto bastante fresco y siento que no me reseca la piel como algunas otras aguas micelares. En adición es súper económica en Walmart. Creo que les dije que me costó como 70 pesos. Y yo creo que vale muchísimo la pena. Lo encuentran en este pasillo donde venden desmaquillantes y todo de cuidado de la piel. Les quiero recomendar este perfume que es de la marca de Gabela. Es el Aura y es el que yo he estado utilizando mucho últimamente. Lo que más me gusta es que con muy poquito producto, pues se queda bastante impregnado en tu piel y en tu ropa. Es un aroma muy fresco que yo creo que es perfecto para esta época como de primavera, como de calorcito. Porque precisamente el aroma es floral pero muy muy fresco. Me encanta. Y otra cosa es que no es de esos productos que te dejan así como mareada, como que está demasiado dulce ni nada por el estilo. A mí me gusta bastante y es muy económico. Además por la botelleta tan pequeña que tiene. También lo he llevado en mi bolsa. Obviamente paradito porque se puede regar. Y lo puedo llegar a reaplicar. Sin embargo, el tiempo de duración de este producto es bastante alto, como entre 6 y 7 horas. Así que se lo súper recomiendo. Es este. Y trae aquí como una liguita. Pero a mí me gustó cómo se ve así, por eso no se la quité. Esta crema. Fíjense que yo he tenido un poco de problema con irritaciones en las manos por utilizar demasiado tiempo el cloro. Entonces, aún a pesar de que ya utilizo guantes para lavar trastes y todas esas cosas, sí me quedan un poco resecas las manos cuando las lavo. Así que lo que estoy utilizando son estas cremas de la marca Natura. Cualquier crema que ustedes compren les va a funcionar muy bien porque son como una especie de textura mantequillosa que humecta demasiado bien la piel. A mí me encantan. Les digo la que sea porque yo tengo como 4 y todas me funcionan muy bien. Hay una que es especialmente para pieles como muy resecas. Pero yo creo que cualquiera funciona para satisfacer esa necesidad para combatir esas áreas como irritadas o demasiado resecas. Esta en particular es de Ucuba. Pero cualquier aroma que ustedes prueben, la verdad es que les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues de maquillaje la verdad es que no tengo mucho, voy a empezar compartiéndoles el producto de cejas que les mostré en Instagram. Estoy utilizando este que es un delineador en gel para cejas. Es en este formato donde tú le das vuelta, sale el producto y lo aplicas de esta manera en tu ceja. Después de que se aplica así, yo tomo un pincel y con ese voy repartiendo como los excesos en las áreas donde considero que me hace falta como rellenar y así. Y la verdad es que me gusta mucho porque no es igual que una sombra que te lo pasas y se recorre ni una pomada que también se te lleva a correr. Más bien este producto se seca y se queda ahí. Pero a la hora de quitarlo con el agua micelar se retira bastante fácil. Adicionalmente puedes dosificar bastante bien la cantidad de producto que quieres en tu ceja. Puedes aplicar más o puedes dar muy poquita vuelta para que salga poquito producto y difuminarlo bastante bien. Tienes como una pomada pero que seca. No sé, la verdad es que el formato me pareció bastante bueno. Y ya pedí otros más porque sin duda que lo voy a seguir utilizando. Me gusta bastante. En función de querer terminar los productos a los que sí les estoy dando un uso. Un producto que estoy utilizando bastante es este iluminador de MAC. Es el Soft and Gentle. Miren como ya le he bajado bastante. Yo siento que ya no se le ve esa curvita normal de antes. Me gusta porque da un brillo pero es un brillo bastante natural. No se ve demasiado cargado. A mí siempre me ha gustado mucho darle iluminación a la zona de la nariz. Y más ahora que utilizo muy poquitos productos de maquillaje. Sí me gusta resaltar aquellas zonas que me interesan. Que para mí son importantes. Entonces este producto me gusta bastante. De pronto si ustedes quieren conseguir algún producto de alta gana o que sea de MAC que les vaya a durar muchísimo. Yo les recomiendo que sea un iluminador porque se utiliza muy poquito. Da un brillo bastante importante. Y tarda bastante tiempo en acabarse. Así que este producto me gusta bastante. También de la marca Arabella. Este tratamiento me ha gustado muchísimo. Y es un acelerador del crecimiento. Pero en particular lo que me gusta es que tiene un color como tipo blanquecino. A mí no me gusta usar mucho barnices. Porque por las tareas de la casa y así se desgasta muy rápido. Y se ve muy feo en las uñas. Pero este producto da un ligero tono. Y me dura bastante bien toda una semana. Entonces yo ocupo únicamente retocarlo el fin de semana. Que por ejemplo hoy ya me lo voy a retocar. Pero les quiero mostrar cómo es que se ve la uña cuando aplicas este producto. Miren. ¿Ven? Se ve así como un ligero tonito como entre beige. Pero se ve bien bonito porque da la apariencia de que traes las uñas arregladas. Pero sin necesariamente tenerlas pintadas con barniz. Y tampoco se ve el desgaste. De manera considerable como con los barnices. Tengo que mencionar que este producto sí hace que crezcan las uñas. No es una prioridad mía en este momento. Y yo por eso me mantengo cortándolas cada semana también. Porque no quiero tenerlas largas. Pero sí a la semana ya me empezó a crecer la uña. Entonces la tengo que cortar otra vez para que no me sigan creciendo. Y pues a mí como me gusta tenerlas ahorita cortitas. Por eso. Pero vean. Me gusta bastante. Las le doy dos capas. Y la verdad es que me gustó mucho mucho este tratamiento. Aún a pesar de que yo no busco que me crezcan las uñas. Pero de todas maneras me gusta mucho el efecto que queda en ellas. Ustedes saben que ya son épocas de mucho calor. Yo me ahogo en un vaso de agua. Aquí hay como 26 grados al día. Y yo ya me estoy muriendo. Entonces aún a pesar de que yo no utilizo pues ya casi maquillaje. Pero el protector solar sí se me llega a correr. O así con el cubrebocas y esas cosas. Entonces lo que he estado utilizando es este fijador de maquillaje. Que es de la marca Urban Decay. Es el de Sleek. Me parece que hay otro. Que es todavía como más para fijar el maquillaje. Pero este lo que hace es como que controla la grasa. Y al mismo tiempo yo sí he observado que hay mucha menos transferencia a los cubrebocas. Entonces este es el que yo utilizo actualmente. Ya igual ya casi me lo estoy terminando. Para evitar la transferencia del maquillaje. Y para evitar también que me salga más brillo del que debería. He estado probando. Yo creo que el último mes este polvo de la marca de Bisú. Es el polvo compacto. Yo nunca... Bueno ya tiene mucho tiempo que no lo utilizaba. Y esta es ya la versión como nueva. Este utilizo el tono Natural Beige 06. Creo que este es el que me queda bien. Es el que traigo ahorita. Y vean ya hasta casi me lo voy a terminar. La verdad me gusta mucho. Porque se me hace muy similar al Skin Finish de MAC. Porque tiene una cobertura. El polvo no es así como nada más traslucido. Que te da una cobertura muy bajita. No si tiene una cobertura. Entonces me gusta. Sobre todo porque como yo ya no aplico base de maquillaje. De pronto si ocupo que se me tape alguna manchita. O cosas así. El polvo lo hace sin ningún problema. Como no es tanto mi prioridad la cobertura. Yo lo aplico con una brocha. Y así me gusta como queda. Y listo. Pero sinceramente. A comparación del de MAC. Obviamente voy a seguir comprando este. Porque el costo es muchísimo más bajo. Y la calidad es excelente. Así que este. Bueno si es que no lo han probado. Si es que no lo utilizan todavía. Lo tienen que comprar porque es buenísimo. Y bueno chicas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y cuéntenme algún producto favorito que tengan del momento. Les comparto que el video de la siguiente semana. Va a ser sobre productos terminados. Y una reseña general. De toda la depuración de maquillaje. Que estoy haciendo ahorita en mi colección. Así que pues. Espero que me puedan acompañar la siguiente semana. Para ver ese video tan interesante. Sobre la opinión de los productos que me he terminado. Y el por qué voy a sacar. Una gran parte de mi maquillaje. Ya saben que yo las quiero mucho. Les voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción. Por si quieren ir a seguirme. Y todavía no lo hacen. Ya que por allá. Trato de subirles contenido extra. A lo que ven aquí. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.